1. Número atómico, número básico. El número atómico es el número de protones que tiene el núcleo. El número básico es el número de protones más el número de neutrones. Cuando te dan un átomo, te dan un numerito aquí, que es el número atómico, Z, y un numerito aquí, que es el número básico, A. De modo que tú puedes sacar sabiendo estos dos números, el número de protones. El número de protones es el número atómico. Esto tiene 17 protones. Y el número básico, como te dan los protones más los neutrones, puedes calcular el número de neutrones como el número básico menos el número atómico, 18. Pero, ¿cómo calculo el número de electrones? Si este átomo es neutro, vamos a suponer que lo es, el número de electrones es igual al número de protones. Pero hay veces que no son neutros. Por ejemplo, este. Por ejemplo, este. Por ejemplo, este. Entonces, sí, 17,35. Está muy bien. Tiene 17 protones y esos son neutrones. Pero, ¿cuántos electrones tiene? Los átomos no pueden cambiar el número de protones que tienen. Pero sí el número de electrones. Entonces, si aquí hay una carga negativa, quiere decir que tiene un electrón más que protones. Es decir, que tiene carga. Tiene 18 electrones. 17 menos 18, menos 1. ¿Vale? El sodio. El sodio es... 11,23. Tiene 11 protones, 12 neutrones. Si tiene una carga positiva, quiere decir que de electrónes tiene... No, protones no pueden cambiar. Tiene que tener 10 electrones. Para que 11 menos 10, de 1. El azufre. 16,32. Protones tienes 16. Neutrones tienes 16. Tienes dos cargas negativas. Es que tiene 18 electrones. Eso es todo lo que hay que saber del tema.